Hola, soy Greville y estamos aquí en nuestro nuevo mod en Minecraft 1.7.2 sí 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 y hice esta casa para mostrar todos los mods que algún día mostremos así de muestra sí bien chido, bueno, verdad y pues agregué algunas cositas que se van bonitas y que les de una idea de como hacer una casa Aquí y se voy A ver Estamos Esto es Una tele Ven Se ve aquí como que la imagen No tengo sonido A ver Esto no es Opciones Música y sonidos Todo está bien, entonces debe ser mi comp Ahí está Ahí está todo completo Volver al juego Ahí está, sí, está bien Bajémoslo un poco Que me espanta Y esto Vale, música es fondo No queremos Así que música, adiós Listo Y listo Y volver al juego Ay, una oruga Pero si la mata Ay, que asco Me dan cosa los gusanos Y bueno Aquí mostraremos un mod Un poco interesante Un poco interesante En verdad A ver Hagamos esto de noche Y hagamos esto en pacífico Con monstruos Con monstruos Alijémonos esta cosa Y bueno Lo que voy a mostrar Es un mod Muy, pero que muy interesante Es este Monster Gear Mod Es para un zombie Gear Es para un creeper Es para un creeper Es para Aquí hay muchas cosas Que en verdad Aquí es muy, muy interesante Y nos quitamos esto Y usamos la super espada Que es, que es, que es esta Dragon Killer Así que Es para un zombie Gear Es esta Chiquita Hola 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 Tiene 30 de vida Aparece Dicen que pueden Spawnear Cosas interesantes Bueno Aparece Este solo Suelta esto Y aquí tenemos También Un creeper Según Una chica Creeper Dragon Killer Se llama Creeper Respain Spire ¿Cómo se llama? Ay Ay Que raro Tienes cara rara También tenemos Una chica Esqueleto Que es la Aquí está Me gusta mucho Su diseño Da la cara No, no te vayas No te vayas Muérete No dio nada interesante A ver Nada en especial Ahora ¿Me dio un pie? De calabanza ¿En serio? Wow Que raro Un Goal Ah Un goal Ya sé Que es un goal Esto es de De Helsing Helsing Un goal Los goals Muérete Goal No te queremos Aunque tiene Sonido De Enderman Spawn Miner Killer Ay Que fea Si dice Miner Ya debe ser De que Aparece En las Mineras En las Cuevas Ay Muy miedo Que soltó A ver Soltó Cuarzo Del nether Debe ser Del nether Esta cosa Porque esto Es lo que sueltan Esto es Del cerdo Oh Que miedo Cuanto Tenía de vida A ver 80 De vida Ah Se ve chido Su diseño No te queremos Viva Se me la Ya Orales Nos da Mucha experiencia También nos dan Monolith Que es Esto 75 De vida Ay Ay Que nos da Que nos da Que nos da Se hiera Por unos cuantos segundos Que nos dio A ver Nos dio Bloques Y esta cosa Que añade El mod Que es Duocristal Que podemos Sacar del Durorb Yo no se Yo digo Que el Durorb Se consigue A ver De Haciendo De un montonazo Así A ver Ay A ver A ver ¿Dónde sale? Si Ay Me iba a caer También nos tenemos Un creeper Chica Que en verdad Me gustó Mucho su skin Ah Está muy Muy cool Hasta para Un skin Normal Ay no te vayas 30 de vida Pero no se Si explota A ver A ver Saquemos ya Todo esto Wow Esto no lo quiero Nada de esto Quiero Excepto esta Espadota A ver Un mechero Queremos Un mechero Un mechero A ver Misceláneo No Aquí no es ese Herramientas Vamos a ver Que pasa Si le prendemos Fuego Revienta Ay Y otra Cosa No te muevas Ah Orales También Revienta Eso es más cool Una chica Esta chica Es Muy Explosiva 13 de tierra No te queremos Tierra Ni a ti mechero Era solo una prueba Mechero Si Mechero Aquí está Ah 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 Assassin Spider Skurril Esto no Esto ya lo vimos Esto Esto Y esto Tenemos A la araña Asesina Que es esta No nos Tiene 36 De vida Si Muerte Muerte Ah Nos dio Un lingote De hierro También Tenemos A la chica Squid Parece Tiene su espadita Nos dio Su espada Ya medio Rota Medio No tanto Nos dio Taco de tinta Y nos dio Arcilla Doji Que onda Esto que es Muerte Orales No se Arcilla No te queremos Arcilla Esto debe ser Como de una momia De los desiertos Y esto Son Ladrillos Debe ser De los desiertos O de los Spawners Y esto es Un salamander Que es Como No se Una lagartija Y nos da Esto Que es su Pielecito También Podemos Hacer cosas Interesantes Ay Me equivoco Siempre Tu no No te queremos No No te queremos Podemos Esto No se Esto es Un nuevo Tipo de tierra Que esto Les da Veneno Por si quieres Proteger tu casa No Estamos Arena De almas Seis De arena De almas Dos ojos De araña Y esto Que no se Donde sale Esto debes Encontrarlo En algún Lugar Y te puedes Envenenar A los Onzos O te puedes Envenenar A ti A ver Como te Envenenas O que Ay Ya vi Ya vi Ven Ahí esta Ahí esta Nos da Unos Como Cinco Segundos Pollito 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 Está Envenenado El Pollo Pollo Sobrevive Pollo Sobrevive Órale Señal Tenemos Aquí Espaditas Esto es lo Que nos Salió Más Espaditas Esto 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 te Te da Un Efecto De Lentitud Y Resistencia Al fuego Y se Craftea Se Esto no Se Craftea Se llama Corona De blade Y tienes Que matar A los Salamanders Uy te sale un poco Caro con esto Dos bloques De hierro Dos mecheros O encendedor Y una Vara de blade Y hace Más 8.5 Daño De ataque Esto Nos Da Esto se Llama Team Fight Y es De ataque Se puede Hacer Con 3 De Oxidiana Una Estrella Se puede Hacer Con Estas Cosas Una Estrella Del Nether Y Estas Que Nos Dan También Esta Se Llama Sparling Dawn Que Nos Usamos Du Crystal Las Lamparitas Piedra Brillante Un Palo Y Una Sandía Brillante Verá Que No He Probado Que Tan Durón Dan A ver Muérete Pues Este No Le Hace Nada También Tenemos Estas Que Esta Se Llama Brackon Blade Que Da 9 De Ataque Que Se Hace Con Oxidiana Esto Que Se Lama Atin Orb Que Se Hace Con Dos De Ascent Storm Que Eso No Se Donde Se Sacan Debe Spawnear Los Algunos Tres 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 Aquí De Los Lados Seis De Oxidiana Una Espada De Diamante Esta Cosa Y Un Palo Nos Da Esto Que Pega Pega Muérete Acá Ay La Maté Esta Es El Dull Sword Que Están Tres De Piedra De La Buena Dull Orb Y Y Palo Que Das A Ver Pip No Ataca Para que te quiero Entonces Ah No Se Ataca Creo Que Le dio Algún Efecto A Ver Vamos A Darle Otra Le Dio Cellera Tenemos También Wave World Que Es Esta Gema Del Océano Que Tal vez Algún Sonso Que Te La Spawne O Te La Encuentres Cubeta De Agua Dual Crystal Y Dos De Hierro Y Se Hace Esta Es Padota Y Que Pega Así Muérete Bueno Es Que No Vi Una Nueva O Te Quita Bien También Tenemos La Última Espada Que Se Llama Glory Collapse Que Se Hace Con Un Montón De Espadas De Oro 6 Una Lágrima De Gast Un Ojo De Ender Y Un Palo A ver Si te sale Un Poco Caro Orale Que Nos Da Resistencia A ver Solamente Resistencia Oh Le Da Solo Queda Dos De Vida Y Pues Esto Son Cosas Solo Que Puedes Hacer Una Cosa Que En Verdad Me Gusto Un Montonazo Pero A ver Herramientas Materiales Se Puede Craftear El Diamante Son Estas Cuatro Lágrimas De Gast Y El Dual Orb Y Te Da Un Diamante A Menos Que Te Encuentres Un Cubo Eso Me Parece Bien Puedes Matar Un Monton De Estas Chicas Y Bueno Esto Ha sido Todo Con Mi Pose Sexy Oh Si Nena Y Hasta La Proxima Chao